Oye, y con este tema de todo lo que tú has visto en cuanto a creencias y a religiones, que entiendo que, bueno, pues lo que me has comentado, ¿no? A mí que me gustan mucho los animales, los sacrificios, el ver la mano de un orangután cortada. Tú que entiendo que eres una persona sensible, porque, por ejemplo, para acercarte a todo esto lo tienes que ser, sí o sí. ¿Cómo eres capaz de manejarlo para que no te afecte? Porque yo me lo imagino y, claro, y juzgar a esa gente es muy fácil desde nuestra perspectiva. ¿Tú cómo te separas de eso o cómo tratas de gestionarlo? Es verdad, a mí me afecta mucho, no sé, tengo mucha empatía con los animales, quizá no con todos, ¿no? Porque a lo mejor un mosquito me da más igual, ¿no? Pero sí que lo paso mal. He sido testigo de muchas supersticiones que tienen que ver con animales. animales, pues animales que se matan vivos por un ritual a los dioses, no sé. Y es que en estas sociedades, en esta cultura, que, bueno, estamos en una cultura global, pero aún tenemos pequeños resquicios de culturas tradicionales, donde el cuerno de rinoceronte se cree que es bueno para la impotencia, cuando no es así, la aleta del tiburón contra el cáncer, cuando también es mentira, ¿no? Y estamos acabando con especies por creencias supersticiosas. En la Edad Media se creía que el cuerno de unicornio era bueno contra el envenenamiento y todos los reyes querían beber, pues, elixir del cuerno de unicornio. Los unicornios no existen. ¿Y qué pasaba? O sea, que traían dientes de narval del Ártico y lo vendían como si fuesen, en el sur de Europa, como si fuesen un cuerno de unicornio. O sea, engañarnos es sencillo. Pero volviendo a tu pregunta, yo lo paso mal, lo paso mal. La última, así, muy potente en este sentido, fue cuando estuve con Rubén, con Lethal Crisis, documentando la caza de ballenas y de delfines en Indonesia. Y, para mí, fue muy duro porque el proceso es una caza tradicional, ¿no? Lo hacen con arpón, el hombre salta del barco al agua y apuñala al delfín, al cachalote o a la ballena. Y, claro, ver a una persona que salta al agua con un arpón, apuñala a un delfín. Además, la primera vez que lo vimos era un delfín bebé. Lo sube al barco y deja que se desangre y que se muera. Y, además, está esperando a que venga la madre porque sabe que la madre va a venir a ver qué ha pasado y luego salta por ella y la mata también. Y estuvimos una semana viendo esto todos los días, saliendo con los cazadores, porque no se llaman pescadores, ellos se llaman cazadores. Y fue duro. Yo recuerdo que cuando acabé, volví a Bali, donde estaba mi mujer. Me metí en la ducha y me puse ahí a llorar porque había estado aguantando la tensión durante una semana. Pero sí es cierto que cuando estoy trabajando, cuando estoy con la cámara, me crea como un pequeño escudo. Yo estoy pendiente de la composición, estoy pendiente de la luz, de la narrativa. Es decir, tengo que captar este ángulo y tengo que captar este otro. Y estoy en modo trabajo. Y me ha pasado muchas veces de no ser consciente hasta que llevo a casa, enciendo el ordenador, pongo el Lightroom, voy a editar las fotos y digo, hostia, lo que he vivido, tío. Es que soy muy heavy. Esta sangre, esto es... Pero es verdad que en el momento del trabajo tengo como un escudo. Sí, yo recuerdo, no sé si viste una película sobre The Bang Bang Club, este club de fotógrafos que había en Sudáfrica, que cubrieron el apartheid. Pues te la recomiendo porque es increíble. De hecho, uno de los fotógrafos fue el que retrató a esa niña con el buitre detrás. ¿Te recuerdas esa foto que fue muy icónica? Y que acabó suicidándose. Acabó suicidándose precisamente por la presión social. Y de hecho, él decía antes, con toda esta presión, que en esa foto estaba buscada el encuadre. Obviamente, ¿no? Para impactar y para que al final hubiese una solución. Que si hacía un paneo a la izquierda, había todo un campamento de refugiados con un millón de personas y a esa niña no se le iba a comer el buitre. Pero al final, no deja de ser... Al final, en este caso, que fue muy duro, pues al final la presión le pudo y tuvo que acabar suicidándose. Es verdad que tenemos ese escudo, pero que es difícil, difícil de gestionar. Es muy difícil. Y luego, cuando haces una fotografía, como es este caso, el encuadre es muy concreto, pero falta todo el contexto. Y esto yo lo veo muchas veces cuando publico, a lo mejor, en Instagram o en cualquier otra red social. Y mucha gente, claro, falta contexto, ¿no? Uno siempre puede explicar en el texto lo que ocurre allí. Pero muchas veces me han dicho, ¿y por qué no has ayudado a esta persona? ¿Y por qué no sé qué? Bueno, ahí ya entraríamos en el debate de, yo soy fotógrafo, no soy una ONG, para empezar, ¿no? Pero claro, dependiendo de la situación, obviamente, mi humanidad me haría ayudar. Pero es que no entiendes el contexto. Como tú dices, a lo mejor hay un campamento de Naciones Unidas al lado, un hospital. Y yo simplemente quería plasmar un momento concreto, ¿no? Es un tema complejo y es un tema que marca. Yo, después de cinco años de vida nómada, en más de 100 países recorridos, hay muchas cosas que aún me he dado cuenta, y esto lo he hablado con mi pareja, que no he llegado a digerir aún. No, no. 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 No.